¿Por qué cambiar de coche para estar tecnológicamente a la última? En este caso tenemos un Run Rover Evoque, que es un vehículo muy bonito, la verdad es que es un vehículo muy bonito. Nuestro querido cliente Javier ha confiado en nosotros para darle un giro de 360 grados y le hemos hecho de todo, le hemos hecho sonido, nuestro sonido High, porque nuestro cliente, en este caso Javier, quiere la máxima calidad, que no volumen o petardeo. Como no, nuestro kit personalizado de iluminación, los únicos que disponemos de esta tecnología para poder instalar en cualquier vehículo, porque básicamente es un buen material y una mano de obra súper profesional, súper técnica, para el acabado tan impresionante que le hemos dado a este Run Rover Evoque. ¿Qué más? El sistema de sonido de escape o el sistema de sonido de motor, como bien sabéis o bien me comentáis muchas veces, hay a gente que le gusta y a gente que no le gusta. Ahora con la marca ASR hemos conseguido uno de los sonidos más reales y con más posibilidades de cambios, de ajustes que hay en el mercado y por eso vamos a trabajar en exclusividad con este sistema, porque de verdad es el mejor que ahora mismo existe en el mercado. Voy a pasar un poco a enseñaros cómo funciona la aplicación de nuestro ASR, en este caso es súper intuitiva y como veis dispone de lo que es un altavoz, que esto va a ser el volumen que nosotros queramos, las vueltas, cómo queremos que cuando aceleremos se oiga, el sonido dinámico y el sonido de motor. ¿Qué más deciros? La tapicería, hemos cambiado de la tapicería negra de este vehículo a una tapicería blanca con un bordado en exclusiva de color azul, o sea, una pasada que también vais a ver y disfrutar. Y por último hemos acabado con la insonorización tan importante, tanto a la hora de hacer el sonido como a la hora de quitar ruidos molestos del exterior en el interior. Bien es cierto que ese es un descapotable, pero bueno, pues todo lo que quitemos, bienvenido sea, ¿vale? Y para acabar la limpieza y para acabar la entrega de este coche como nuestro queridísimo cliente Javier se merece, le hemos procedido a hacer un detallado intermedio. Hemos sacado su pintura de origen, la hemos pulido y aquí tenéis el fantástico acabado de este range. Vamos a escucharlo y a verlo. Bueno, y como os he comentado antes, ¿qué deciros de la tapicería? Un coche negro, soso, que no tenía más tilín a este cambio tan radical de color que además hemos utilizado también un bordado de color azul como los cinturones, que ahora mi compañero os va a enseñar también el cambio de color de los cinturones, que es una barbaridad, ¿vale? Le hemos hecho unos rombos al asiento que quedan espectacular. Y sí, 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 ya sé que me vais a decir blanco, blanco, sí, blanco, se nota muchísimo, es muy sucio, pero en este caso nuestro queridísimo amigo Javier lo quiere así y ole por Javier. Otra cosa importante, no hace falta cambiar todo el interior del coche, podemos tener simplemente detalles como este maravilloso volante, que antes era una porquería y fijaros cómo ha quedado este volante. Le hemos tapizado la parte intermedia perforado en piel y la parte de arriba y la parte de abajo la hemos hecho en alcántara negro. O sea, simplemente con este toque de volante y por un importe relativamente bastante económico, le damos un giro de tuerca a la estética de nuestro vehículo.